Bienvenido a Créetelo. Hoy vamos a hablar sobre ¿qué es la fe? Dios se dirige a nosotros, pero ¿cómo podemos responderle? ¿Eso que llamamos fe? ¿Qué es exactamente? Hemos visto que Dios sale a nuestro encuentro de diversas maneras. Para creer en Él necesitamos tener un corazón atento. Dios quiere ser nuestro amigo, quiere ser cercano y tenemos que creer en Él totalmente, sin dudar. Eso requiere la fe. La fe es saber y confiar. Por ello debemos distinguir diversos rasgos. 1. La fe es puro don de Dios. Es algo que recibimos, pero que tenemos que pedir ardientemente. Como aquel que dijo, creo, pero aumente mi fe. 2. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. Dijo Jesús, el que cree y se bautiza recibirá la salvación. 3. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. Dios nos invita a la amistad con Él, pero nos deja la libertad. 4. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Se funda en la palabra misma de Dios que no puede mentir. 5. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. 6. La fe aumenta si escuchamos con más atención la palabra de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. 7. La fe nos permite, ya ahora, gustar por adelantado la alegría del cielo. Muchos dicen, no me basta creer, necesito saberlo. La palabra creer tiene dos significados. Imagínate un paracaidista que a la hora de saltar va y le pregunta a un empleado del aeropuerto ¿Está bien preparado mi paracaídas? Este empleado le dirá, pues supongo que sí. Esto al paracaidista no le sirve, necesita saberlo con certeza. En cambio, imagínate que va y le pregunta a un amigo que si está bien preparado su paracaídas. Y el amigo le dice, por supuesto que lo está, yo mismo me he encargado de prepararlo. Aquí el paracaidista dirá, te creo. Pues necesita saberlo con certeza y sabe que su amigo lo habrá hecho bien. Esta es la fe que hizo que Abraham partiera hacia la tierra prometida. La fe que hace que los mártires perseveren hasta el final y den su vida por el Señor. ¿Qué es lo que nos lleva a creer? El hombre, antes o después, se da cuenta de que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no lo es todo. Tiene que haber algo más. Entonces, sigue las pistas que les señalan la existencia de Dios. Es Jesús quien nos enseña quién es Dios. Y más importante, que Dios es amor. Por eso debemos creer en Jesús. Creer es acogerle y estar dispuestos a dar la vida por él. Y yo hoy te propongo, ¿por qué no entras en una iglesia, te pones delante del sagrario con fe y humildad y le pides al Señor, Señor, aumenta mi fe, por favor? Gracias. 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 Gracias.